...trabajos que está realizando el Catech, concursos. Sí, mira, el día de hoy nos encontramos aquí en las comisiones del Catech. Estamos muy contentos de trabajar con esta institución y con el ICC Enrique Valenzuela, que nos dio la oportunidad de facilitarnos las instalaciones para este curso que estamos inaugurando, que es de maquillaje y automaquillaje. Son alrededor de 20 personas las que se van a capacitar, en donde esperemos que aprendan este oficio y se puedan en un futuro autoemplea. ¿Cuáles son los cursos que se van a estar impartiendo? Bueno, aquí en Fechal está este, que es maquillaje y automaquillaje. Estamos a la espera también de que se forme otro grupo de repostería en la Loma de Pérez, donde la Escuela Ricardo Flores Vagón nos ha abierto también las puertas. Este es el segundo curso que se abrirá en esa escuela. También estamos por abrir un curso para los estudiantes del TEC de Delicias, donde les abremos un curso de inglés conversacional. Entonces, estaremos capacitando cerca de, a lo mejor, 100 alumnos que estén con nosotros y, pues, sobre todo, de la capacitación, pues, que se han limitado su certificado. Como este curso que se está llevando el día de hoy, ¿es un curso único? Sí, es curso único, pero es de 60 horas. También todos los cursos que nosotros ofrecemos son hablados por el CEC. ¿Y dónde se tienen que inscribir? Sí, sí. Estamos instalados a un costado de la Junta Municipal de Aguas, por el estacionamiento de los vehículos. Ahí está en el primer portito y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. ¿En qué horario puede hacerse? De 9 a 3 de la tarde, horario oficial. ¿Los grupos para...? Los abrimos con 15 personas, pero si se inscriben 15, 20, 30, 40, o sea, les podemos dar cabida, pero para poder abrir un curso de cualquier oficio se necesitan 15 personas. Sí, 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 sí.